¿Qué es la alternativa correcta? Alternativa correcta, aquí, ya como roncayolo, presentando mi primera novela, Amok. Amok es la historia de X, un chico que de la noche a la mañana deja su vida, su novia atrás, y decide unirse a esta secta llamada los Amok. Quienes juegan un juego siniestro, viven en un trailer en una ciudad nevada, de la cual casi no sabemos nada. Y a través de mismos episodios delirantes, noches de juerga y carros al límite, X irá descubriendo un poco quién es, por qué dejó a su novia, por qué decidió cambiar de vida, y quizás salir ganando algo de todo esto. Así que nada, los invito a todos a venir hoy, y este fin de semana, a la Antifil, la situación guadalupana, y acercarse al stand de Peso Pluma, donde van a poder adquirir Amok, y bastantes otros libros más de este editorial peruana que se la lleva a todas. Gracias.